Mi nombre es Jaime Tobón Naranjo, quindiano raizal, nacido en Calarca, criado en Armenia, tengo en la actualidad 67 años, de esto es una buena cantidad al servicio de este medio radial, Radio Ciudad Milagro, una emisora muy popular de la capital quindiana. Bueno, aquel día acaba de salir del noticiero que terminaba a las 12 y media y me senté en un lugar céntrico de Armenia con unos amigos a departir un buen rato antes de ir a almorzar como acostumbraba a serlo, ese sitio quedaba a media cuadra del edificio donde yo residía aquí en el centro de la capital del departamento. Obvio fue todo muy sorpresivo porque nos despedimos, nadie contaba que algo así fuera a ocurrir, llegué a mi apartamento ubicado en un cuarto piso, cuando a eso de la 1 y 20 pues una sacudida terrible luego de un ruido aterrador proveniente del interior de la tierra. Estaba con mi compañera, con mi señora y simplemente nos abrazamos en la puerta del apartamento y le dije, mija, creo que de aquí no pasamos, preparémonos para un desenlace definitivo porque el edificio se movía de una manera absolutamente aterradora. Quiero ser muy gráfico, las gradas se movían como si fueran hamacas, al lado y lado, las paredes se cuarteaban y el ruido era, por supuesto, aterrador. Mi primera reacción en el momento del terremoto y luego de que él mismo amainó fue recoger un chaleco de trabajo, proveerme de mi grabadora, de pilas, de libretes, lo que uno carga habitualmente en el chaleco cuando tiene que salir a realizar un trabajo de campo de esta naturaleza y sobre todo porque en medio de la angustia uno ya podía presumir, colegir que habían pasado cosas terribles y que debían ser muchas las víctimas. Llegaron las horas de la noche sin absolutamente nada de luz en el centro de Armenia, con los compañeros del edificio, los vecinos, habilitamos al frente del mismo, había un lote que era de Lotería del Quindío donde ahora queda un centro comercial aquí en Armenia. Allí armamos una fogata, hicimos café y nos dispusimos a pasar la noche en medio de una absoluta incertidumbre. La carga emocional por supuesto fue demasiado fuerte, a lo largo de un ejercicio profesional en virtud de mi edad, pues he tenido que ver muchas cosas pero nunca nada tan horrible como aquello, llega un momento en que uno puede quebrantarse porque desde el interior le surgen emociones muy muy fuertes y una de las más fuertes que yo viví ese día fue en un recorrido que hice por la noche, linterna en mano, tropezando con escombros y en medio de la angustia pasar por lo que era aquí en Armenia, el cuartel de la policía, donde murieron alrededor de, sin mal no recuerdo el número, por lo menos 22 personas entre hombres y mujeres adscritos a la policía del Quindío. La edificación donde ellos estaban colapsó por un tanque superior de agua, ustedes entenderán el movimiento, convirtió eso en algo muy frágil y murieron muchos y yo pasé por el cartel de la policía, alumbrado también con luces de emergencia, hasta con velas, en fin, y en la puerta el policía que estaba de guardia, uno solo, mientras adentro los demás se dedicaban al rescate de sus compañeros, este hombre lloraba como un bebé. A mí me conmovió hasta lo más profundo del ser, era un hombre vestido de policía, armado, a los que muchos suponen es una persona quizás refractaria, cualquier tipo de sentimiento, y el hombre estaba literalmente bañado en lágrimas. Me aproximé, lo saludé, le expresé mi voz de solidaridad y aliento y continué mi camino en medio de una muy, muy grande tristeza, Inés. Hoy día tenemos que decir que hemos superado en buena proporción la tragedia, Armenia ha florecido de alguna manera como una especie de ave fénix de entre sus cenizas y estamos trabajando por sacarla adelante porque jamás olvidaré uno de los avisos en una cartulina en un separador de una avenida al norte de la ciudad de un barrio popular donde la gente escribió algo que digo no se me olvidará jamás, que pese a lo que había pasado decían ellos de Armenia no nos vamos ni por el putas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!